Descartan los diputados locales que la iniciativa de la Reforma Anticorrupción 2.0 estuviera congelada, a pesar de que la propuesta tenía más de un año y medio atorada en el Congreso de Jalisco. La diputada Mara Robles Villaseñor señaló que la ley debe de fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción con más recursos y personal para combatir los actos de omisión que pueden realizar los gobiernos y funcionarios, además de campañas para que la sociedad sepa cómo y dónde denunciar actos de corrupción. Habla Mara Robles Villaseñor, diputada local. La ciudadanía no encuentra que el sistema estatal anticorrupción dé los resultados que se merece. La mayoría de la gente piensa que la corrupción es tan grave como la inseguridad, piensa que además la corrupción sigue igual. La que quiere denunciar no sabe dónde hacerlo y la que sabe dónde denunciar tiene miedo y sobre todo cree que no va a pasar nada. Lamentablemente tiene razón, no pasa nada. En Jalisco aún no estamos, pero ni de lejos cerca de tener una respuesta efectiva a la corrupción. Mara Robles Villaseñor señaló que la reforma debe de garantizar más libertad a la Fiscalía que busca atender las denuncias de los actos de corrupción. Quiero retomar explícitamente mi apoyo a la propuesta que ha hecho Javier Orendain en el sentido de que debe aprobarse una ley de designaciones públicas, sin cuotas ni cuates. Dos, que deben dársele todas las condiciones a los órganos internos de control para que puedan llevar a cabo sus tareas. Tres, que se le tienen que dar las condiciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema para que realmente lo sea y no tenga los frenos que hasta ahora ha tenido. Pero lo más importante que engloba toda esta propuesta de reforma del Sistema Anticorrupción 2.0 tiene que haber autonomía para que las presiones de quienes cometen actos de corrupción no le ganen a las capacidades del sistema. Y el Congreso tiene que ser más Congreso. Mara Robles reiteró que no se aprobará alguna iniciativa que puede vulnerar la autonomía de la auditoría, pero propuso que la ley debe de actualizarse para hacer valer la justicia. Por su parte, Mirza Flores señaló que se estuvo trabajando con expertos para el apoyo técnico y generar una ley que esté a la altura de la situación. Dijo que son 15 leyes que al analizar una legislación se contraponía con otra, por lo que fue importante la participación de las aportaciones de los expertos. Las imágenes son de Antonio Campos. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias por ver el video.